Después de confiscar ilegalmente el campus del Incae la semana pasada, esta semana la dictadura recrudeció sus ataques contra los sacerdotes de la Iglesia Católica en la diócesis de Estelí, Matagalpa y Ginotega. La buena noticia es que el régimen liberó al sacerdote Leonardo Guevara, vicario de la Catedral de Estelí, quien estuvo cinco meses con el seminario por cárcel bajo una investigación por supuesto lavado de dinero por el manejo de una donación de Catholic Relief Services a Caritas de Estelí, una acusación sobre la cual nunca presentaron alguna prueba porque tampoco existe un delito. Sin embargo, a pesar de liberar al padre Guevara por falta de pruebas, el régimen mantiene detenidos a otros dos sacerdotes y a seis laicos de la diócesis de Estelí, mientras que todas las cuentas de la Iglesia Católica siguen congeladas. Y este jueves secuestraron al padre Álvaro Toledo, párroco de Ocotal, porque en su humilía abogó por otros tres sacerdotes detenidos la semana pasada, los padres José Iván Centeno de la parroquia de Jalapa, Nueva Segovia, Julio Ricardo Norori de la parroquia de San Juan de Río Coco en Madrid y Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginoteca. El único delito del sacerdote Toledo ha sido expresar su solidaridad con las parroquias que se encuentran vacantes porque sus sacerdotes han sido encarcelados y por no callar también lo secuestraron a él. Y este sábado la dictadura capturó en Estelí al sacerdote Yesner Cipriano Pineda, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes en Ocotal. O sea que en las últimas dos semanas el régimen de Ortega liberó a un sacerdote pero secuestró a otros cinco con los cuales ya suman 12 religiosos encarcelados. Pero esta ola de persecución contra los sacerdotes de la Iglesia Católica ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo no es un signo de fortaleza o de consenso social de la dictadura sino que revela la decrepitud política y moral de un régimen que nunca ha podido silenciar el ejemplo de dignidad y libertad de conciencia que desde una celda de la cárcel ejerce el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Una represión demencial que ha sido objeto del más amplio repudio y de la solidaridad nacional con los sacerdotes perseguidos, incluso entre los servidores públicos, civiles y militares que trabajan en el Estado. Y la otra noticia de la semana es la persecución contra el partido indígena Yatama, cuyos líderes Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez han sido secuestrados y después confiscaron la casa de Yatama y cerraron sus radioemisoras. El Consejo Supremo Electoral canceló de forma arbitraria la personería jurídica del partido fabricándole la acusación de traición a la patria. Pero todo mundo sabe que Yatama ni siquiera era un partido opositoro sino un antiguo aliado del frente sandinista que nunca ha demandado la salida del poder de Ortega y Murillo sino la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía en la costa caribe. De manera que el asalto a Yatama es otro ataque contra los pueblos indígenas y la autonomía en la costa caribe, con lo cual la dictadura está profundizando su aislamiento en las regiones autónomas del Caribe. Desde la rebelión de abril de 2018, Ortega y Murillo no gobiernan Nicaragua sobre la base de algún consenso, enterraron todas las alianzas que alguna vez tuvieron y únicamente mandan con la fuerza de las armas y en contra de todos, contra la sociedad civil, contra los medios de comunicación, contra las universidades autónomas, contra la iglesia católica, contra la empresa privada, contra los pueblos indígenas y contra todos los países que apoyaron la construcción de la democracia en Nicaragua y que han condenado las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y la radicalización de una dictadura familiar totalitaria y corrupta que estamos viviendo hoy es una expresión de decadencia que se puede prolongar por algún tiempo y provocar más dolor y sufrimiento, pero únicamente confirma que la única salida para la transición democrática que todos los nicaragüenses deseamos solo es posible sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para hacer una reforma electoral sin dictadura y convocar a nuevas elecciones libres.